...a un clan familiar que se dedicaba a estafar ofreciendo falsos arriendos y ventas de terrenos fraudulentas en el litoral central. Uno de los involucrados quedó detenido y la policía ha hecho un llamado a informarse para evitar este tipo de timos y además denunciar a los tramposos. Como Juan Eduardo Lagos Galás fue identificado el hombre que quedó en prisión preventiva tras ser arrestado junto a otras tres personas en un operativo liderado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de San Antonio que desbarató a un clan familiar que se dedicaba a realizar estafas con ventas de terrenos fraudulentas y arriendos falsos en el litoral central. Los detalles de la exitosa diligencia policial fueron entregados por el jefe de la BRIDEX de San Antonio, comisario Jorge Jara. Se detuvieron a cuatro personas, dos mujeres, dos hombres liderados por una persona con domicilio en la comuna de Melivilla quienes a través de los portales de internet, de aviso económico, ellos publicaban arriendo de vivienda, de cabaña y a la vez aprovechaban de publicar aviso donde ofrecían casas a la venta, donde la gente se veía atentada y por los precios atractivos que estos ofrecían, adquirirla y arrendarla. Y a la vez tenemos varias personas que resultaron afectadas, víctimas de estos delincuentes. El jefe policial además hizo un llamado a la ciudadanía a tomar resguardos ante la posibilidad de caer en este tipo de estafas y a denunciar a los potenciales timadores. Hacemos el llamado, como te das cuenta tú la gente se siente afectada y a veces por vergüenza no se acerca a los cuarteles o considera que los muertos son muy bajos, pero insistimos en que las personas vengan a hacer la denuncia porque así tenemos algo sólido para poder investigar y podemos hacerle un cruce con las materias que nosotros estamos manejando y podemos establecer efectivamente si hay una participación de este clan familiar en estas denuncias que efectúa la gente. Gracias.